Hola, bienvenidos otra vez al canal, yo soy Nayeli y hoy les traigo una reseña que tenía pendiente prácticamente desde 2018 Ya sé, de Sonora mi Vaca Y bueno, como ya se dieron cuenta en el título y probablemente en la miniatura Esa reseña de la que les hablo es La última casa en la montaña de Javier Emesotelo Segundo libro del autor y precuela de su primer libro que es Lobos, del cual tengo una reseña que se las dejo aquí en la i Me disculpo por la calidad del video y el audio y demás, pero pues corría el año 2015 y uno era joven e inexperto Este libro mantiene la esencia de Lobos, pero con un notable crecimiento Si ya leyeron Lobos y seguramente Lobos les erizó la piel, este libro les va a destrozar los nervios Y si no han leído Lobos, pues corran a leer Lobos Como ya dije, giran el mismo universo que el libro de Lobos, pero aquí no nos adentramos en este pueblo que se llama el Real Aquí en lugar de volver al Real, conocemos un poco de otro pueblo cercano que es Tapalpa Y muchísimo más a otro pueblo que se llama Tolvaneras En el cual vamos a conocer a una mujer muy 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 especial, tan especial que llega a ser detestable El libro inicia con David Ray, quien va como que sumido en sus pensamientos, va manejando en carretera y al parecer vio algo O escuchó algo que lo alteró y va como que pensando en eso Hasta que tiene un accidente en la carretera del Choca contra otro vehículo De frente si no me equivoco Y esto provoca que tanto él como los adultos que iban en el otro auto pierdan la vida Dejando huérfanos a los dos pequeños que también viajaban ahí Los cuales son Max y Poncho de 9 y 5 años respectivamente El único familiar que tienen estos niños es esta mujer tan especial que les digo que vive en Tolvaneras Ella es la tía Carmen y literalmente vive en la última casa en la montaña Ella es una mujer sola, viuda, siempre viste de negro porque está de luto eterno Creo que cojea de la pierna izquierda debido a un accidente que tuvo Y pues sobra decir que tiene un temperamento muy muy fuerte y está medio cucu En fin, la tía Carmen es uno de los mejores personajes que yo he leído Y esto se debe totalmente a su complejidad La tía Carmen refleja muy bien la locura, la enajenación, el fanatismo religioso Y la maldad que todo esto conjugado pues provoca en una persona, en este caso en ella Vemos literalmente la maldad en todo su esplendor Y lo más aterrador es que no viene de un hombre lobo, un vampiro, un monstruo, un fantasma, algo así Sino de una persona real, una persona de carne y hueso que por sus creencias, por su religión Por su enajenación y por sus traumas Simplemente es así Ahora volviendo a David, el hermano de David es precisamente Esteban Rey A quien nosotros conocimos en el libro de lobos Que por si no se han dado cuenta es una referencia a Stephen King Solo en el nombre, a lo que tengo entendido Y bueno, él es quien se encarga de llevar a los niños, a Max y a Poncho A la casa de la tía Carmen Él al principio como que le da también un poco de mala espina La casa, la señora y todo eso Pero literalmente son el único familiar vivo que los niños tienen Entonces no hay de otra más que los niños se queden ahí con ella Mientras esto sucede, Esteban Rey trata de averiguar qué fue lo que pasó con David Él conoce a su hermano y sabe que no iba borracho No iba como que con toxinas en la sangre y nada Como para qué haya pasado eso Entonces él trata de averiguar qué fue lo que sucedió Qué fue lo que él vio Y también vamos viendo sus propias motivaciones Para trasladarse de su lugar De pues donde vive, que creo que está palpa A el real A pesar de que muchas personas le dicen que pues no lo haga Quienes ya leímos lobos también le decimos así como de No Esteban, no vayas al real Pero pues, no me oye Ahora Ponchi y Max ya están viviendo en la casa de tía Carmen Y son niños, no olvidemos eso Y obviamente mantienen su inocencia y su curiosidad propias de la niñez Aún en esta casa tan tétrica y llena de reglas Y con esta mujer tan extraña y tan creepy Como dije, en varias ocasiones pues juegan Son ruidosos, rompen cosas Son traviesos, tienen problemas en la escuela Y poco a poco, debido a estas situaciones Pues las consecuencias les van dejando claro El peligro en el que están Específicamente creo que Max es el que más se da cuenta De lo que está pasando Y hace todo lo que está en sus pequeñas manos de nueve años Para proteger a su hermano No les quiero decir más de la historia Porque, miren, aunque quisiera No podría espolearles Nada en realidad Porque la magia de esta historia Además de la construcción del mundo Es la atmósfera y la ambientación Y las cosas que te transmite Yo lo leí en 2018 Y todavía, o sea, todavía recuerdo ciertas escenas Y es como de ¡Oh! Javier, ¿por qué hiciste eso? Los personajes están muy bien trabajados No solamente los protagonistas Sino algunos que aparecen por ahí Para complementar la historia Y sobra decir Que la manera en la que está construida Hace que nos aflore Ese sentimiento de protección hacia los más pequeños Esa sensación de que te quieres meter al libro Y literalmente ponerte así Como que entre la tía Carmen y los niños Aunque sabes que no puedes Y eso es muy frustrante Como ya dije Esta es la precuela de Lobos Se escribió después Pero funciona como una precuela Lobos 2 Hasta donde tengo entendido Llega en 2021 O sea, ya el siguiente año prácticamente Y hasta donde tengo entendido Y si no me falla la memoria Se llama El Rey Lobo Y según yo y mis nervios Ese libro sí sigue directamente La línea que quedó pendiente en Lobos De ahí, o sea, brinca directamente Pero este libro nos ayuda a entender muchas cosas Más a fondo Sobre todo de Esteban Rey Que es un personaje muy importante En el universo de Lobos Yo le di una calificación de 5 estrellas Y los datos se los dejo por aquí Como les digo Tenía súper pendiente esta reseña Desde 2018 Hay una entrevista con Javier Que le hicimos en la FIL 2018 Precisamente Que se las dejo aquí en la i Pero no sé No sé por qué no la había hecho La verdad Sentía como que no le iba a hacer justicia A mis palabras Y bueno Lo intenté Espero haberlo logrado Entonces pues sobra decir Que se los recomiendo muchísimo De verdad Denle una oportunidad Javier escribe de una manera Aterradora Yo soy una persona A la que no le gusta el terror Pero estos libros me gustan mucho Por como dije La complejidad Y la forma en la que están escritos Además tiene que ver Que están ambientados En el estado donde yo vivo Y pues eso siempre Es como que un extra Entonces pues sí Denles una oportunidad Y muchísimas gracias Por ver este video No se les olvide Suscribirse ahí abajito Si todavía no lo hacen Dejar su patita arriba O patita abajo Y dejarme en los comentarios Si les gustan las historias De terror De terror psicológico Si les gustan las historias De hombres lobo Vampiros Pero las que asustan Porque tenemos historias Con ese tipo de seres Que son como más románticas No Háblenme de las que asustan Y también antes de irme Quiero invitarlos A que escuchen Los dos podcasts En los que yo participo Que uno es Las Tías Borrachas De Booktube Que hago con Mi comadre Reina De Libros Entre Mundos Que les dejo el link Ahí abajito Para que lo escuchen En la plataforma digital De su preferencia Y también En el que estoy Trabajando con Braulio Desde ya prácticamente Casi un año Que se llama La Corte El Podcast Ahí transmitimos en vivo Por YouTube Casi todas las semanas Y todos esos episodios También van a Plataformas digitales Entonces para que lo chequen Lo escuchen Y ojalá nos acompañen Y pues sí Muchísimas gracias Por ver este video Y nosotros nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!